Hola jóvenes, sean ustedes bienvenidos, bienvenidas. En el siguiente video vamos a continuar viendo la tarea número 1 de la asignatura dibujo técnico e interpretación de planos. La tarea 1 está disponible aquí. Aquí se ingresa y descarga las instrucciones. Estas instrucciones son las siguientes. Bien, deben ir a la página del libro, interpretar los planos y crear cada una de las piezas. En la parte 2 del libro, el libro que descargan desde la asignatura de dibujo. Recuerden que aquí está el libro que utilizamos en toda la asignatura y este libro está en tres partes. En la segunda parte, en la página 53, aparece el tensor de polea y es lo que vamos a comenzar a dibujar. En clase ya analizamos este plano, se le entregó una copia a cada uno de ustedes, donde vimos y dijimos que solamente vamos a dibujar aquellas piezas que no están según la norma. Es decir, el soporte, la tapeta, el anillo. El programa Inventor nos permite insertar desde su biblioteca todas las piezas y todos los componentes que están según una norma. Más adelante vamos a ver eso. Entonces, las piezas que vamos a dibujar son las que aparecen aquí. Hay que percatarse de una cosa y es que todas estas piezas son cilíndricas. Todas tienen forma de cilindro. Eso tiene una ventaja. Y es que se pueden fabricar, o mejor dicho, modelar en el Inventor de dos formas. Ya sea como revolución o como extrusión. Hasta el momento hemos visto en clases lo que es extrusión. La mayoría, todos los que han asistido a clases ya tienen este eje finalizado y lo hicieron la mayoría por extrusión. Hoy voy a mostrar otras formas de dibujar cualquier pieza cilíndrica mediante el comando sólido de revolución. O revolución propiamente tal. Entonces, para eso, para poder dibujar esta pieza como revolución, siempre vamos a utilizar solamente el centro de la pieza. Desde el centro hacia arriba. En este caso, la pieza vamos a ver que en el centro tiene una línea de eje. Que también es una línea de simetría. Y la línea de eje por donde rota esta pieza, sobre sí misma. Entonces, para dibujar nosotros solamente haremos este perfil, el borde. Todo esto que estoy señalando con el mouse. Todo eso será dibujado hasta aquí. Solo hasta ahí. Desde ahí, por arriba, hasta aquí. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Iniciamos dibujo. Iniciar boceto. Plano X y Y. Y antes de comenzar a dibujar, necesitamos hacer líneas paralelas. Perdón. Líneas perpendiculares. Una línea ahí. La otra línea acá. Y restringirla con este comando de restricción de coincidencia. Entonces, nos acercamos a la línea. Y cuando vamos en el centro, más o menos, nos aparece el punto verde. Lo clicamos. Y luego, hacemos clic nuevamente en el centro del dibujo. Y ahí me mueve la línea a donde yo quiero. Y luego, repetimos la operación con la otra línea. Ahí está el centro. Marcado en verde. Hacemos clic. Soltamos el botón. Solo un clic. Y luego, hacemos clic nuevamente en el centro. Y se posiciona. Lo siguiente es poner una cota. Ya. Pongámosle 150. Y a la otra línea, igual. Clic. 150. Aplicamos escape para que nos elimine el comando de cota. Y le podemos hacer clic y arrastrarla. Para que no nos moleste. Luego, seleccionamos una línea. Y aplicamos el comando construcción. Y nos cambia la línea, como se puede observar ahí. La línea segmentada. Y luego, seleccionamos la otra línea. Y repetimos lo mismo. Construcción. Ya. Ya. Antes de seguir, vamos a modificar la cota. Doble clic encima. Y le vamos a poner 300. A ver. 500. Para que no tengamos problemas al momento. Y esto la voy a correr. Porque si no, nos va a faltar líneas. Para hacerla coincidir cuando estemos haciendo este dibujo. Ya. Entonces, para comenzar a dibujar. Vamos a dibujar desde aquí. Subimos. Derecha. Subimos. Derecha. Eso vamos a hacer. Entonces, línea. Desde aquí. Arriba. A 90 grados. Ya. Clic. Derecha. Arriba. Derecha. Y después. Si vemos el plano. Estamos aquí. Hay 1, 2, 3, 4, 5. 5. Como. Escalones. Entonces. Este es el primero. Hacia abajo. El segundo. Hacia abajo. Listo. Deshacer con este. Línea. Línea. Hacia abajo. El tercero. No se preocupe por las longitudes de las líneas. Porque eso lo vamos a determinar después. Con las restricciones. Entonces. 1, 2, 3, 4. Bajo. 5. Subo. Esa misma altura. Y. Y. Hasta el final. Y. Bajo. Entonces. Vamos a comenzar. Retringiendo acá. Diámetro 26. Por lo tanto. Desde el centro. Hacia arriba. Hay 13. 13. Cuota. Desde ahí. Hasta ahí. Hay. Inter. Ya. Se dan cuenta. La línea se puso de color negro. Eso es que está restringida. Y ya no la puedo mover. Cambio las que están de color morado. Si las puedo mover. A mi antojo. Ya. Entonces. Esa primera restricción. Y la longitud de esto es. 60. La roca. El cervetero. Lo vamos a hacer al final. Una vez que tengamos hecho el sólido. Toda la pieza. Entonces. 60. Y después tengo un diámetro 68. Entonces. Desde aquí. Cota. Desde ahí. Hasta ahí. 60. Y. Desde aquí. Este aquí es. 68. Dividido en 2. Recuerden que es el radio. Ya. En el dibujo aparece el diámetro. Aquí es. 21. 15. Y este diámetro es 20. 10. Entonces. 21. 15. Y 10. Las siguientes 3 dimensiones. Voy a subir esto. Porque se me bajó mucho. Por eso. Aquí me deja de acotar. Y puedo mover esto. Ya. Entonces. Cota nuevamente. Esto era. Entre S y S. 21. Entre S y S. 15. Y entre S y S. 10. El diámetro menor es. 16. Por lo tanto. De ahí. A ahí. 8. Y. Vemos que está. Al menos. Los diámetros están acotados. Ya. Ahora la distancia. Entonces. Desde esa cara. Hasta esta. Hay 60. Y después. 18. Y después. Entre esa. Y esa. 98. Entonces. Vamos a acotar eso. 60. En esta cara. Hay 18. Y desde. Esta cara. Desde esa cara. Hasta esta cara. Hay. 98. Vamos a hacer después. Esa cota. Porque si no. Me va a restringir mucho. El dibujo. Mejor. Démosle. Estas dimensiones. Porque si no. Pasa eso. Que pasó recién. Que. Me corre la línea. Y las otras. Quedan ahí. Entonces. Para qué correrla una a una. Mejor. Démosle. La distancia. A esa cara. A esa. Y ahí se va a ir acomodando. La del dibujo. Entonces. Esta distancia. Desde aquí hasta aquí. Es. 98. Menos 77. Es decir. Todo esto. Menos. Esta distancia. Me va a dar lo que falta. Eso menos eso. Me va a dar eso. De resultado. Que es. 20. 77. 87. 97. No. 21. Entonces. Esta. Perdón. Cota. Esta es. 21. Ya. La siguiente. Es. Aquí tengo. 46. 56. 66. 66. Hasta esa cara. Y hasta esta tengo. 77. La diferencia es. 11. Por lo tanto. Esa es la distancia de ahí. Entonces. El. Este es. 1. El siguiente. Es 20. Como dice aquí. Este es. Entonces. Este es. 20. Este. Este. Este es. Y ahora. Si pongo. Esta cota. Que había puesto al principio. Que estaba mala. Me va a dejar esta. A la distancia que corresponde. Esa cota era. 98. Ya. Porque ya puse. Este valor. Este. Y este. Falta ese nomás. Entonces. Pongo 98. Y automáticamente. Doble clic. Perdón. Escape. Doble clic. 98. Y ahí está. Si yo mido cota. ¿Cuánto mide este? 14. No me deja crearla. Porque ya están todas las cotas necesarias. Si no es. Una cota en exceso. 14. Me dijo que era. Y aquí de 32 a 46. Porque es esta distancia. Menos esta. Me da esto. Que es 14. Ya. Entonces estamos bien. Y aquí nos faltaría. El largo total de la pieza. Ya no. Ya está. Porque si le pongo. Si intento acotar. El largo total. Desde ahí. Ya está ahí. Que son 176. El dibujo igual indica eso. Me va a dar error. ¿Ves? Igual la puedo crear. Si aprieto aceptar. Pero me la dejo en paréntesis. Esta cota. No la puedo modificar. ¿Verdad? Puedo modificar cualquiera de las otras. Doble clic. Y la modifico. ¿Verdad? Y ahora me falta. Y restringir. Porque aún queda en una línea morada. Entonces vamos a decir que. Desde. Esa línea. Esa línea. Hay cero. Para que quede. Justa. ¿Ya? Y si se dan cuenta. Como le puse que había cero a esa línea. Me restringí todas las líneas ahora. Ninguna línea se puede mover. Miren. La que yo tome. No se mueve. Porque están restringidas con las cotas. Y además con. Las líneas de construcción que hicimos al inicio. Una vez que ya logramos. Restringir. Las líneas. Y todas quedaron negras. Vamos a hacer la última línea. Desde. Aquí. Hasta aquí. Para cerrar la región. Desde ahí. Hasta ahí. Ah. La hice dos veces. Ahí está. Borré una. Entonces ahora. Voy al modelo 3D. Revolución. El programa automáticamente. Detecta la zona. Y lo único que me falta. Es seleccionar el eje. Lo puedo seleccionar desde aquí. La misma línea de construcción. Esa. O esa. O lo puedo hacer desde origen. Y verlo eje acá. X y Y. Entonces si yo selecciono el Y. Me va a hacer. Esa revolución. No es lo que yo quiero. Entonces aquí. Elimino. Y vuelvo a seleccionar el eje. Seleccionar el eje. Me aparece el signo más. Y yo selecciono el eje X. O desde acá. X. Desde ahí. Es lo mismo. X. Y me hace la forma que yo estaba buscando. ¿Bien? 360 grados. Podría revolucionar lo menos. Por ejemplo. 240 grados. Y me hace. El ángulo que yo le dije. 270. Serían 3 cuartos de la pieza. Pero en este caso es 360. Y aceptar. Bueno. Ahí tenemos hecho el eje. Ahora vamos a continuar con las. Siguientes operaciones. Que son. Las roscas. Y el churretero. Las roscas. Y el churretero. Y el churretero. Y el churretero. Gracias.